Si le preguntas a un coleccionista, lo más seguro es que te diga que prefiere los relojes mecánicos. Y sí, hay mucha gente que le hace el feo a los relojes de cuarzo. Y la verdad es que yo, incluido. O sea, si se trata de mi colección personal, yo voy a preferir un reloj mecánico. Pero este reloj me anda como que cambiando la idea. A finales de los 60s surgió la crisis del cuarzo. Que sí, ya sabemos todos que muchísimas casas relojeras quebraron gracias a los japoneses. Porque en general, los relojes de cuarzo eran más precisos, más baratos, más confiables y más robustos. No había ninguna manera en la que un reloj mecánico le fuera a ganar en ningún aspecto a los relojes de cuarzo. Y entonces la relojería suiza cambió su enfoque. Se enfocaron más en piezas de lujo, piezas de herencia. Y además Piguet y Gerald Genta crearon el Royal Oak, que fue por parte el gran salvador de la industria. Este reloj fue el encargado en revivir la industria y en destruir a los relojes de cuarzo. Pero luego, en esta versión, se convirtió en lo que juró destruir. Sí, este es un AP de cuarzo. Y no está nada mal, ¿eh? El argumento de por qué los coleccionistas prefieren los mecánicos o preferimos los mecánicos a los de cuarzo es porque los mecánicos duran más. Y probablemente en el 95% de todos los relojes sea verdad esa afirmación. Pero también como un ejemplo, hay Rolex tan viejitos o relojes tan viejitos que las propias marcas ya ni siquiera te los quieren recibir para servicio. Porque ya no tienen las piezas, porque son tan viejos que dicen, ya, entonces hasta cierto punto los mecánicos pueden dejar de funcionar. No digo que pase, pero yo sí sé de qué ha pasado en Rolex. Pero no está mal que este reloj sea de cuarzo porque sí creo que hay que evolucionar, hay que adaptarse a una era. Y esta era la era del cuarzo, simple y sencillo. Y qué bien lo hicieron los de AP. El Royal Oak siempre ha sido un reloj muy cómodo. Todos estos relojes carísimos, el Patek, el Nautilus, el Aquanaut, el Bacheron, el Royal Oak, siempre han sido relojes muy famosos porque son muy cómodos. Y no es porque sean caros, porque son sumamente cómodos, no sé qué tienen. Pero además, vean, mandado a ser plano, elegante, cómodo. Vean, vean nada más cómo se ve. Pero además la ventaja es que como es cuarzo, no necesita todos esos engranes, todos esos resortes, todo ese metal. Vean, una cosa de nada. Debe de medir 5 milímetros, 6 máximo. Entonces el cuarzo lo mejoró porque lo volvió todavía más cómodo, algo impensable. Un reloj que es perfecto para tu muñeca ahora se volvió más perfecto. Sí, el reloj tiene un look sumamente ochentero porque es two-tone, tiene dos tonos, oro con acero. Pero vean nada más, qué locura. Es una locura de reloj. Cómodo, pequeño, fino, elegante. A mucha gente no le gusta el oro ni la combinación de acero y oro porque dicen que se ve naco. Pero no, 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 este es una locura de reloj. Es fino. Este es un reloj para los que saben. No es el típico que quieres que vean. No, no, no. Este reloj te está dando permiso de que tú lo veas. No es un reloj que dice mírame, mírame. No, te estoy dando permiso. Te estoy dando permiso de que me veas. Porque además lo agarras. O sea, estás viendo qué reloj te vas a poner. Y dices, oh, este. Lo agarras, te lo pones y listo. No le tienes que cambiar ni la fecha porque no tiene ni la hora. Ya viene a la hora, brilla, el extensible brilla. Sigue siendo un ultra plano de AP, pero más cómodo.